Me busca de noche y de día no me llamo No es que la prensa me llamo Vuela pa'l amor Vuela pa'l cama Obtienes lo que quieras No creen amor Pa' ti tengo chica como un profile Te padele 1 al 5 en mi profile Como la gente con los fire Te digo que pierdas mi profile Quieres salvarse como el eruto Conoca estoy usando los poderes Super Saiyan Como cócate que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te la voy a dar el día que te quede Comamo' la cruz Quiero su labio rush Me gusta lo mismo y le veo No jodó con Bush Cambio haciendo flush Callao' Que nadie se entere callao' Ella está customizada Como Mercedes Benz Te pongo pique de forma Mami como un daño Apreta mi la disco Como que me entiendo Te va a casar conmigo Mami 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 Pa' ti tengo chica como un profile Te padele 1 al 5 en mi profile Alcámoslo el cross Digo low fire Digo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate Tengo chique dorado Y si quiero una caquera El valentino Tengo un sabor con camisa Que es tu tío Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo Mi samaritano Se pongo a Estados Unidos Y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo Y tenga que ser corte El estilo de Argentina Traba para que lo exporte Y esta toque a la piel Si el culo no es pasaporte Ya los son labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Cambio usando flush Chao Que nadie se entere callao' Pa' ti tengo sugar con mamá Marron 5 Esta de 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo fine Contigo estoy bien mami so fine Tengo sugar con mamá Marron 5 Esta de 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo fine Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar con mamá Marron 5 Esta de 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo fine Contigo estoy bien mami so fine Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mi te enamores baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya esta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías La que tú querías No sé quiénes sea Te dejé el review No te quiso en una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conloco esta noche No me llames que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT Jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más OV on the drums Desde lejos te veo bien Te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Te veo mejor Ese vulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que deje tu indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que Arreglamos para verme Y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto Le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo baby Esto recién empieza 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 Y nos rompimos la cabeza Esta noche hay revancha Mami nos vemos en la cancha Yeah La botella que suben Los culos bajan como una avalancha Como una bala Borra todo eso te vete Eres mía entérate Deme un paseíto en calle 13 Mami atrévete Todos se dieron cuenta Que lo nuestro es más real que los 90 Ya supiste mami Me pedí el culo para mí Nunca ha sido un problema Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena Me dice baila morena Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Hasta tu destrame al mitad Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Como siempre a tu piel Arreglamos carabemos y no rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto Le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y nos rompimos la cabeza Ay, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Y ya no estaríamos vivos papi Na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Dale, miénteme Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Y mañana somos amigos Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Si no estaríamos vivos papi, na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos cenizamos Lo ma mua mua Tiene la mirada mataran tan 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 Si no estaríamos vivos papi, na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos Lo ma mua 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 ¡Gracias! No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy caro, que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que es capo de la casa y la plaza lo ha escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que voy a ir Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones y sé que todos me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicar esto Torfe que es tu séquito De nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean siempre basta del polémico Paulito sin igual que roba el panorama Anyway Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros que dicen que rapero Yo no soy pero bueno eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda que molesta como un bocón Que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo voy a ser yo Sí El ejemplo voy a ser yo El ejemplo voy a ser yo Sí El ejemplo El ejemplo voy a ser yo Que siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Cuando me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con tu familia Llegamos juntos pa' la hora de la cena Tanto lo pesado corriendo con la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Llenen de cinco lo rechazo dios no Después sos feca no me queda ninguno Tu cuerpo a mí lo fundó Vamos a romper la biblioteca Manos arriba las que forman pa' que prendan Real yo que sé que el duro fue eso En la puerta Esta noche te hace pa' no bien parra Esta noche en la tele Que llevo y se sube en la noche Toda está mirándote Bebé tú estás muy bella Resácate La noche es de ir a paleta Dale paleta Sobre la noche entera La vida es una noche estera Todo se chura cuando perea Dale trabajo de vez sin pena La mujer cae con tu mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Nosotros pensados corriendo pa' la pena Vamos a partir de ese nane Todas están ready para mover el culo Tienen de cinco lo rechazo dios no Después sos feca no me queda ninguno Tu cuerpo a mí lo fundó Dicen guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda tu baby Ey, y ya la voy customizada Dicen guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todos sus babies Y ya ni les contó mensaje Yo me respeté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper la gente con tu mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Estoy fracasado corriendo por las ganas Vamos a partir de ese nane Todas están ready para mover el culo Tienen de cinco lo rechazo de uno Después sos feca no me queda ninguno Tu como un hilo uno Día de cinco lo rechazo de mi nena Y ya la voy customizado por las ganas Tienen de cinco lo rechazo de una No me queda jamás que tú Uy, ya la voy customizado por las ganas Lo rechazo de la cena Y ya la voy customizada por las ganas Y hasta lloras conmigo Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Siendo que no es así No crees que iba a quedar por ti Llorando, solo soy yo Que te iba a contar Para dar un loco, que te enamoro Te cuento, no eres tú Pero yo sí, porque tú El idioma eres tú Y te habito la cara Que a mí te lo trataste Conmigo, ¿qué quieres hacer? Ahora me llámate Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te regaste Me diste como nadie Ahora me llámate Que aquí no te quiero Aquí te lo viste Y me dijiste Que ni siquiera llegaste a vestirte Pero te conozco De lo que hiciste Yo sé que no atraca más Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y luego me tienes a quitar Me iba a quedar por ti Llorando, eso no soy yo Que te iba a contar Para dar culo Que te enamoro Te cuento, no eres tú Soy yo sí, porque tú Y yo sí, porque tú Y te aviso la cara Conmigo te regaste Conmigo te químaste Ahora me llámate Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te regaste Me diste como nadie Me diste como nadie Ahora me llámate Que aquí no te quiero Aquí bye 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 La droga Bye 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 Yo no bye bye Esa vida pa' ti Es para ti Es que bye 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 Es que bye Es que bye Esa vida pa' ti Es para ti Es que bye Es que bye